Tú conoces mi andar Aún mi forma de pensar Cada palabra de mi hablar Antes que la pueda pronunciar Y si pudiera volar Con las hadas del alba remontar Ir al extremo del mar Aún así de ti no puedo escapar Tu presencia está en todo lugar En las sombras, luz o inmensidad No existe punto cardinal Norte, sur, oriente, occidental Puedo saber, puedo sentir Que estás aquí Es tan grande tu poder Que no lo puedo comprender Y puedes el sol detener Y cualquier tormenta enmolecer Puedes partir en dos el mar Y también sobre el agua caminar Puedes el viento frenar Enfrentar a la muerte y resucitar Imposibles para ti no hay Nada que no puedas alcanzar No existe punto cardinal No existe punto cardinal Norte, sur, oriente, occidental Puedo saber, puedo sentir Que estás aquí Puedo saber, puedo sentir Que estás aquí Que estás aquí No existe punto cardinal No existe punto cardinal Cuarto para verte 急o de shaking